El genio de la tecnología que visita Colombia esta semana durante unas horas, Mark Zuckerberg, es también un personaje excéntrico y misterioso. No es para menos. El creador de Facebook, sitio ineludible de los internautas, cumplirá apenas 31 años de edad, pero su nombre figura desde hace 5 en la lista de la revista Forbes como uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo. Según esa clasificación, la fortuna de Zuckerberg asciende a 34 mil millones de dólares y ese dinero le da la posibilidad de darles gusto a sus caprichos. Por ejemplo, no recibir comida colombiana porque trae sus propios chefs, ni tocar cama de hotel nacional porque su avión lo devolverá a casa antes que caiga la noche. Oye, Lisa, si no fuera por ti, no habría logrado la clase de éxito que me ha permitido dejar la escuela. ¿Vas a dejar la escuela? La conocida serie de los Simpsons hizo un capítulo basado en la vida de Zuckerberg. Lisa, la hija de la familia, trataba de convencer a su novio de no abandonar la escuela. Lo llevó a una feria de personajes de los negocios y allí se encontraron con el fundador de Facebook, quien en lugar de recomendar el cultivo del intelecto, les aconsejó llenarse los bolsillos. Y mira, es Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Esperaba que nos dijera cómo la educación fue el instrumento de su éxito. Bueno, lo cierto es que abandoné Harvard. ¿En serio? Mejor ganar que aprender. La conducta del billonario norteamericano también fue reproducida en la película The Social Network, en la que aparece polinizando con sus compañeros de estudios en Harvard porque se apropió de la idea de crear Facebook. Como dice la película, nadie hace 500 millones de amigos sin hacer algunos enemigos. Zuckerberg también fue denunciado por violar la seguridad de la universidad y demandado por uno de sus amigos por 600 millones de dólares. Al parecer, el famoso visitante es un héroe para muchos y un villano para otros. La expresidenta de la Corte Suprema, Ruth Marina Díaz, que se hizo famosa, entre otras razones, por pasar sus vacaciones en cruceros del Caribe. Y el inolvidable Francisco Ricaute, expresidente de la Corte Suprema y del Consejo Superior de la Judicatura, conocido precisamente por haber saltado de una corporación a otra, decidieron abrir oficina en compañía, puesto que ya no tienen ninguna oportunidad de volver a trabajar en el Palacio de Justicia. Su despacho de litigantes estará en el norte de Bogotá y es seguro que les lloverán clientes por la notable influencia que, según se ha sabido, ejercen en los tribunales. En círculos judiciales se afirma que su especialidad será el derecho electoral. La actitud del sacerdote de la Iglesia Católica, conocido como el Padre Chucho, quien se salió de casillas cuando Noticias Uno lo cuestionó por la toma ilegal del espacio público y por las molestias que causaba a los ciudadanos. Si estoy cometiendo delitos, aquí estoy. Fue generosamente corregida por él hoy. Sí, me pude salir de casillas, no sé. Pero bueno, sé la oportunidad para bendecirlos y para... de aquí hay un amigo. Después de que a instancias de Noticias Uno, la Administración de Bogotá certificara que las misas también exceden en mucho. El ruido permitido a las 5 de la mañana... Agradecerle al periodista Julián, si en algún momento todos nos equivocamos, les pido perdón por mi equivocación. Y creo que el único camino para tener paz en un país es reconocer nuestros errores. El Padre Chucho cumplió su propósito. Dios lo bendiga. Esto va a ser un año de cosas muy bonitas. Buen ejemplo para los ultracatólicos que se oponen al éxito del proceso de paz. Estén pendientes. Volveremos con más confianza en este ataque en Top Secret.